¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy José Mañana. Yo soy Estrella. Bueno chicos, si eres nuevo en este espacio, te pido que te suscribas como de costumbre para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos subiendo. No te pierdas ninguno de los vídeos que vamos subiendo. Así que ya sabes, dale aquí abajo a la campanita y no olvides darnos un like. Hoy con Estrella la he dicho que si llegamos a 100.000 suscriptores, 100.000 suscriptores en este año, me piño el pelo. Se piña el pelo de amarillo. Amarillo o blanco. No sé. A ver, amarillo o blanco. Vosotros elegís. Bueno chicos, no vamos a perder el tiempo. Vamos con el vídeo. Me recomendaron ese canal. Me dijeron, José, tienes que mirar el canal de Luisito. Y me quedé como que, ¿Luisito comunica? Porque yo le seguía. Con que no. Que había otro Luisito en México y se llama Luisito Rey. Entonces, vamos a ver un vídeo de Luisito Rey. México es el meme más grande del mundo. Ok chicos, empecemos. Así es amigos, México es el meme más grande del mundo. Así es amigos, México es el meme más grande del mundo. En México todo puede pasar. Una quinceañera puede anunciar su fiesta en internet y tener más de 30.000 asistentes. Un niño que vende empanadas se puede convertir en una celebridad nacional. Y un gobierno puede matar estudiantes las veces que quiera y no pasa nada. En México todo puede pasar. El día de hoy te mostraré cinco ejemplos de por qué México es el país más memeable del mundo. En México hay un equipo de fútbol de por nombre Cruz Azul. 100% Cruz Azul. Y en serio es el equipo más lindo del mundo. Todos merecemos este equipo y no nos merecen como afición. Sufriendo cada torneo lo mismo. Su último campeonato hecho y derecho fue hace más de 19 años. Eso le ha hecho a Credor a ser el equipo más buleado entre los mexicanos. Y no solo por no ganar sino porque incontables veces ha estado a punto de llevarse el campeonato y a último minuto se lo arrebata. Reina es un nuevo verbo que ya fue aceptado por la Real Academia de la Lengua. Cruz Azul. Definición de Cruz Azul. Válido para cualquiera que esté a punto de cumplir un objetivo y al estar a punto de terminar falla y no lo logra. Es decir festejar. O como dijera Cabrera y Sabinovich. Y aunque se burlen del Cruz Azul realmente es un verbo que le puede tocar a cualquiera. ¡Ajú! No, es verte. ¿Qué? Ya me voy. ¿Qué? ¿Por qué? Es que esto no está bien. ¡Ah! No, ma... ¡Por poquito! Ten cuidado porque en cualquier momento la puedes cruzazulear. El país más memeable debe de tener al presidente más memeable. Y Peña Nieto ha sabido ser un digno meme para el país. Y es que de Peña podremos hacer un video completito, pero por cuestiones de tiempo lo resumiremos a esta acción. Pero a lo mejor estaba por venir. Ok, alright. Bueno, vamos por aquí. Oh, eso de ahí dije... ¿Cómo? Me voy a regresar. Sí, es mi casa. Muy bonito. Sí, allá arriba voy a poner mi chante de poca madre con alberca. Un gran casa. Cerco de estacas blancas y todo. Cuidado el paisaje, homis. Sí, por ahí también. Es así que somos mejores. Sí, a mí también me gusta el rap, claro. Sí. 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 Primer mundo, efectivamente. Somos los mejores. Sí. Paul Obama. Ay, ignoremos a Peña. Sí. Soy canadiense, pero hablo muy bien el español. En México también hay de esos árboles. Sí, sí, sí. Por allá también. Stupid. Let's go. Vámonos. Adelante. Pásale, pásale. No me vuelvo a quedar. Pásale. No me vuelvo a quedar. Ok. Rápido. Mamá. Dios te bendiga, Peña Nieto. Si bien no es algo que solo se dé en México, somos expertos en volver famosos a gente de la nada. ¡Ja! ¡Como tú, Luis! Cállate, yo ya gané un programa de televisión. Las ladies y los lords son personas que se hacen famosas debido a su falta de educación y prudencia en un video. Y en México hemos tenido de todo. Lady Cartera. Los putos abogados ahorita, cabrones. O sea, ¿aparece ahorita mi pinche cartera o se van a la cárcel todos? Lady, 100 pesos. ¿Cuánto, güey? ¿Quién? No, pues... Güey, ¿sártelo tengo cintos? Lady, medicinas. ¡Dámelos! 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 Y digo, hay veces que sí está justificado grabar, pero la verdad es que también hay otras veces que solamente lo hacen por hacerse el guapo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí en un baño público y van 15 minutos que llevo tocando y no abren. No le importan las necesidades. Aquí va saliendo justamente el Lord Baño. Lord Baño, ¿no te importan los demás, verdad, hijo? No, pues... Aquí estamos esperando. Cálmate, o sea, no me tardé mucho. Llevo 15 minutos esperando aquí. Mira, ay, 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 nada más no toques la cámara. No puedo hacerlo tan rápido. Lord Estreñido, ahí está el Lord Estreñido, Lord Intestino. Nada más no me toques la cámara, te estoy grabando y lo voy a subir. Suscríbanse a mi canal, el manito blog, donde va a subir a Lady, Lady Caca. Lady Caca. En algún momento el padre del surrealismo, André Bretón, y esto es real, visitó México y le pidió a un carpintero que le hiciera una silla de acuerdo a como estaba en el dibujo. Días después, el carpintero le entregó una silla con los más finos acabados y una dedicación impecable, pero solo con tres patas. El carpintero había seguido al pie de la letra lo que André le había dicho. Igual que mi dibujo. Desde ese entonces, México fue bautizado como el país más surrealista del mundo. Esto dicho por el padre del surrealismo, André Bretón. En México, todo puede pasar. Los hábitos del mexicano son únicos. Los que no son de México, agárrense porque se van a sorprender. Al mexicano le puede faltar dinero para comer, pero no para tener televisión por cable. Tengo hambre, papá. Cállate y pon el partido del Cruz Azul en la Libertadores. El mexicano es el único que guarda en un envase de helado en el refrigerador. Frijoles. El mexicano ve todo en diminutí. Un favorcito, Juliancito, pásame esos frijolitos, ¿no? Esos que están ahí en el plato de color rojito. Ándale esos. El mexicano es el único que convierte el bautizo de un bebé en una fiesta de adultos. ¡Échale! ¡Échale! ¡Dale! ¿Se te cayó? ¡Está vivo! ¡Felicidades, mi amor! El mexicano es el único que desde niño come el último punto que presentaremos. El chile es el corazón de México. El cual representa muchas cosas. ¿Al chile? Significa ahí te va una verdad muy sincera. Ese güey es su chile. Significa que es su amigo. Cuidado con el chile. Eso no lo explicaré. No chile. Significa que no llores. Ok, esa la inventé yo. En México, para asombro de todo el mundo, comer chile es un premio. Mamá, ¿me compras esas paletas con chile? Si te comes todas tus verduras, sí. Está bien, mamá. En otros países la situación sería diferente. No, mamá, ya no quiero eso. Me pica la lengua. Eso te pasa por contestarle mal a tu madre. Ahora cómete tus verduras. Sí, mamá. Si usted no es de México y nos visita, tenga cuidado porque todo le sabrá a chile. No, ya el fútbol es más rápido. Boludo. Boludo, ¿qué todo tiene picante? ¿Quieres agua? No, me agua, boludo. Boludo, el agua también pica. Esa concha de la lola. Así es, amigo extranjero. Si no has venido a México y quieres saber cómo es, cómete un chile y sabrás al momento que como México no hay dos. Y amigos, este fue el video del día de hoy. Como ven, estamos en Días Patrios. Es por eso que el día de mañana, jueves, tendremos un video especial dedicado a México. Así que no se lo pierdan. Y el día viernes, viernes 15, tendremos una transmisión especial a las 2 de la tarde en este canal Luisito Rey. Y para que lo chequen porque estaremos platicando de México, de la cultura. Se pondrá bueno. Tendremos, pues bueno, sorpresas preparadas para todos ustedes. Así que a las 2 de la tarde en Luisito Rey los veo porque se pondrá bastante bueno. ¡Nos vemos! ¡Viva! ¡Wow, qué bueno! ¿No se había discutido? ¡Oh! ¡Viva, viva, viva, viva! La verdad, chicos, eso ha sido muy bestial, como decimos en Guinea, muy bestial. Necesitaba algo igual porque salgo de un estrés de exámenes y necesitaba reírme un poco. La verdad que ese Luisito es como su tocayo, pero él a su mono cómico, ¿no? Este tío es muy bueno, la verdad, que no sé, no sé, donde encuentran tanto talento. Eso es talento puro. La verdad que ha gustado, ¿no? ¿Qué pasa? El que lo más gracioso de este vídeo, por ahí, es el que lo hacía. Pero, a ver, cuando le envió la foto, le envió la foto con tres pantas. Yo también he visto tres pantas. O sea, o sea, o sea, a ver, yo lo pensaba que la silla con tres pantas se me va a parar así. A ver, yo lo entiendo. O sea, literal, quiero una silla así, como la de la foto. Quiero una silla como la de la foto, una silla muy fina, como hemos visto en la foto, y él yo la silla, yo que en la foto tenía tres pantas. Entonces, es una silla finísima, pero ¿cuántas pantas? Bueno, chicos, vamos a dejar esto hasta aquí. Quiero volver a ver el vídeo después de esto. La verdad, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejádmelo ahí en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo. ¿Se creen? Si os gustaría que volviésemos a comentar un vídeo de Luisito Rey, dejádmelo ahí en los comentarios, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!